Hola amigos youtubers, este es el canal, su canal Potsadar Buenas amigos de youtube, traigo para ustedes lo que seria este bajito el yamaha rbx 375 este bajito genial, tenemos pastillas handboker como podemos ver con su diseño ergonómico para apoyar lo que es el pulgar volumen master, balance entre pastillas agudos y bajos, solo tenemos un ecualizador de dos bandas podemos verlo estéticamente siempre la belleza de las cajas de la que son la yamaha como lo podemos ver ahí le damos vueltita para ver el modelo, siempre con su característico brazo negro como podemos ver ahí rbx 375 realmente muy guapo este en cuanto a otros videos anteriormente me habían dicho que mira con que equipo es el que vos grababas y con que equipo es el que vos subis bueno hey uso la cámara de un galaxy s6 que es el celular mio y lo que tengo de equipo para grabar es un harki lo que es el v600 es de 60 watts, esta nuevo el chinchito tenemos volumen, shape, bass y ecualizador bueno de tres bandas igual este trabajo todo natural y casi que siempre hago las gradaciones o las modificaciones propiamente ya de lo que es el bajo pero para la gente que me ha preguntado mira con que grabas es con un s6 con la cámara de un s6 sonido ambiente y directamente desde este amplificador le damos un poco de volumen escuchamos los armónicos él ahí está totalmente natural aquí tenemos de asistente a gordillo que nos está haciendo ahí la ecualización es el que siempre me traje a los amplificadores escuchémoslo ahí para slap hay algo que tiene el golpe del pop tiene muy redondito el bajo y me gusta mucho y ahí no lo tengo ecualizado solo tengo un poquito más de agudo voy a hacer ese ánimo voy a hacer ese ánimo voy a hacer ese ánimo suena bien realmente suena bien y me gusta lo nivelado que está como para el de slap porque al menos el bueno no voy a hablar de otros modelos de yamaha ni de otros bajos porque el tutorial es solo de este realmente muy satisfecho relación precio calidad vale la pena pagar ese dinero por ese bajito que es un bajito que realmente nos cumple muy bien son los armónicos bueno un saludo desde costa rica si te gustó el vídeo dale like y suscríbete sigamos apoyando el canal pura vida y y y y y y y y y